y y que no me youtube es aquí andamos bien chingas dándoles todas las noticias de lo que viene siendo barrio 4 bueno vamos a empezar ya vimos las fotos ya vimos el trailer de 17 minutos el de 60 minutos donde está cantando la rihanna y todo ese pedo bueno ya están empezando a salir las controversias de que el juego este se parece como un dlc como una expansión de barrio 3 este pero en fin señores voy a hacer otro vídeo más al rato sobre de lo que yo opino sobre para feo 4 lo que me gusta hasta ahora lo que me gusta y lo que no me gusta vamos a compararlo con todos los juegos anteriormente de barrio 4 se barrio 3 para compañeros más compañero 1 barrio 2 y así nos iremos pero esta noticia se trata señores de que ya está a la venta para que la parte en barrio 4 si te vas a game stop puntocom ahí lo vas a encontrar que ya está disponible para 360 ok y para la playstation 3 ahora claro que también está para la pc o sea para la pcs ni paquich nos preguntar de ahí sale el juego es entonces va a ser para la pc de playstation 3 y la 360 la xbox este qué día pues no se sabe todavía no está fijada la fecha pero va a ser entre los últimos de septiembre y los primeros de octubre este el pcs señores ya el juego ya está hecho casi casi se los aseguro más falta testearlo con el vera pero la pregunta es podrás jugar 64 personas en playstation 3 con esos servidores o cómo está el pedo porque supuestamente no es tan poderosa la playstation 3 como lo va a hacer la playstation 4 entonces no tiene chiste yo comprarme barrio 4 para para la playstation 3 y el mes y medio va a salir la playstation 4 solamente si lo compras tu digital y después lo puedas jugar en la playstation 4 no por 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 el sistema ese de cloud que van a implementar en en la playstation 4 pero no sé raza ustedes qué opinan o sea es que yo tenía pensado comprarme la la precisión 4 y también comprarme por la nueva xbox pero claro yo no me quiero esperar un mes y medio sin barrio 4 hasta que salga la playstation 4 me entienden entonces lo más probable es que lo va a comprar para la computadora pero el pinche problema que para la computadora casi nadie de los que conozco juegan en computadora porque una computadora cuesta dinero señores o sea me tienen ya entre la espada y la pared de estos hijos de la chingada solamente yo me lo compré para la playstation 3 pero yo creo que me voy a esperar hasta que salgan más detalles no que digan no sabes que si se va a poder 64 personas aunque sea la playstation 3 o el xbox 360 ahora me lo compro y así sale la playstation 4 a lo mejor me lo compro también para la para la playstation 4 pero sí señores váyanse a kingsta puntocom no sé en qué otro website lo tengan ya pero si lo pre ordenas ahorita te van a regalar unas dos tax reales así como lo había comentado yo ya en un vídeo hace dos días y también te van a regalar una expansión una expansión pack este lo vas a poder bajar como dlc en la playstation 4 en la precisión tres o en el 360 de xbox así que señor yo no sé ustedes que piensan como como está cayendo las noticias de todo lo que le está ofreciendo para el 4 porque es mucho el pinche escándalo mucha gente no le está gustando y mucha gente sí pero voy a hacer otro vídeo comparando todo este pedo diciendo el por qué si me gusta y el por qué no me gusta pero en fin señores nuevos para la próxima